para dar cursos, conferencias y diferentes cosas. Ustedes han visto todo el proceso de transformación que hemos ido llevando poco a poco, sobre todo en la parte de la página del Senado, que yo sé que ustedes necesitan, desarrollar los proyectos, lo que han llegado, en qué comisiones están, quiénes componen las comisiones, pero todo el artículo histórico del Senado también. Ya muchos abogados me decían a nosotros en la actividad de don Milton, trae que barra, decían ya la página del Senado es un material de consulta para nosotros, yo lo tengo bajado en mi celular, porque yo consulto a diferentes leyes, y qué bueno, uno siente eso de que en verdad se está dando servicio. Esa es la idea, estamos ahora con otra demanda grande del personal, y de lo visitante, de usted, de los empleados, que es el barquero, que como ustedes han visto, ahí va a un ritmo bastante bien, aunque parece que la piedra cada día está saliendo un poquito más dura, fuerte y la máquina, a veces grita, aunque no es por un lado, pero bueno, yo también, porque no hay estabilidad y seguridad para el edificio, porque es importante para el barquero, se está haciendo, se va a aprovechar para hacer una cisterna de 200.000 galones, la capacidad de la cisterna del Senado era poco, pero además para que deje, para poder instalar un equipo de incendio, porque el Senado no tiene equipo de incendio, entonces, bueno, sin el agua de la cisterna no puede entrar a los equipos, eso ya será más y más adelante, pero es pensando en la continuidad del Estado y las instituciones, las instituciones que es donde nosotros somos un ave de paso, es decir, todos los empleados tienen entre 20 años, 30 años, 25 años, y nosotros los de los otros lo que somos de paso, es que no esté claro en esto, pero mientras uno le toca, le toca, tenemos que hacer nuestra función, nuestro papel, y yo quiero no terminar sin agradecerles a ustedes, el trabajo que vienen haciendo, sin ustedes las informaciones del Senado, no podrían llegar a la aprobación, y yo quiero felicitarles, ¿por qué no pedirles que ustedes mismos se den un aplauso?, me dan un aplauso, porque es un trabajo de todos, de todos, yo me siento muy satisfecho por lo que ustedes vienen haciendo, y les debía, tenía deuda a este compartir, y yo les voy a permitir que pasemos a desayunar un desayuno típico dominicano, miedo del mar al Caribe, y desearles que como viene la Semana Santa, tengan un feliz compartir en familia, todos y todos, que lo aprovechen, lo disfruten, que ustedes trabajan muchísimo, pero también con gratividad, que los ventes vayan a desplazar, que lo hagan, pero hay tiempo para todo, así que muchas gracias, y que Dios los bendiga siempre. Gracias.